Este jueves primero de junio la Asociación de Obras Sociales en Beneficio de la Policía realizará un evento denominado Café por un Futuro, actividad que tiene como propósito conseguir recursos para los hijos de los policías en condición de vulnerabilidad. Ana Janet Ibarra, presidente de la Asociación de Obras Sociales en Beneficio de la Policía, manifestó que avanza a buen ritmo los preparativos para lo que será el evento Café por un Futuro, actividad que se realizará el jueves primero de junio y el cual tiene como propósito recolectar recursos para los hijos de los policías en condiciones de vulnerabilidad. Es un evento que va dirigido a los comerciantes y personas reconocidas del departamento para poder obtener fondos y obtener y apoyar la iniciativa de Café por un Futuro. La actividad está dirigida a comerciantes y personalidades reconocidas de la región. En el evento se realizará la subasta de varios artículos en los que se encuentran camisetas de jugadores de fútbol. Estos son productos que vamos a subastar. Tenemos camisetas de todos los equipos nacionales, autografiadas, en este caso, como de Juan Guillermo Domínguez, el Carachito, en este caso la nacional que es autografiada por Magnel y con el respectivo video de saludo. Y van a ser ofrecidas en subasta para poder obtener recursos para la misión que ya te decía. De esta forma, la Asociación de Obras Sociales en Beneficio de la Policía busca conseguir recursos para seguir protegiendo a la niñez de la región y así aportar un granito de arena en beneficio de la población vulnerable. Estos recursos son utilizados en dos planes banderas de nuestra asociación, que es Plan Padrino y Plan Valentina, para los niños en condición de vulnerabilidad de nuestros policías. El evento se desarrollará el jueves 1 de junio en el Centro Empresarial de la Cámara de Comercio de Florencia y contará con la presencia del reconocido cantante Alex Campos.